En esta administración se tiene como prioridad reconocer y dignificar el talento humano. El gobierno informó sobre el nombramiento de 31 nuevos subcomisionados de la Policía Nacional Civil por parte del ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, quien destacó el trabajo realizado por los uniformados durante la pandemia. Lo que depositamos en tu soberanía. Lo que depositamos en tu soberanía realizan las mujeres y hombres de nuestra policía. Dentro de los nuevos ascensos en la Corporación Policial efectuados el viernes 31 de julio, se encuentran 25 hombres y 6 mujeres, quienes según la Institución de Seguridad, cumplieron con los requisitos de ascenso en los cursos impartidos en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Señores oficiales, ustedes son parte de una nueva generación de 31 subcomisionados de la Corporación Policial, formados integralmente por nuestra Academia Nacional de Seguridad Pública. Su formación nos permitirá reforzar nuestro trabajo territorial de combate al crimen, que al día de hoy nos mantiene como referentes en la región y permitió al país salir de la lista de los países más violentos del mundo. El ministro de Justicia y Seguridad destacó la reducción de homicidios y además se refirió al incremento de 100 dólares en el bono trimestral a policías. En otro tema, este 1 de agosto se conoció que un total de 14 personas fueron detenidas acusadas de extorsión en un operativo realizado por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil en San Vicente. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.